Yangel Herrera con COVID-19, lamentablemente se perderá el choque de cuartos de final de Copa del Rey ante Barcelona. Otro gol de la Pantera Córdoba en Alemania y anunciamos el ganador de la gift card de 200 dólares de nuestros panas de Juega en Línea. Ruta Vino Tinto es presentado por JuegaenLínea.com. Disfruta la pasión de ganar. Móntate en la ruta Vino Tinto, ponte la camiseta, que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta Vino Tinto, Petrochelli, ruta Vino Tinto, cinco estrellas, rururra, trá. Móntate en la ruta Vino Tinto, aquí está Petro con la ruta Vino Tinto. Síguelo a él. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto, les saluda Fernando Petrochelli. Vamos a arrancar hablando del gol de Sergio Córdoba. La Pantera anotó en Alemania el fin de semana una derrota del Arminia Bielefeld. Puso el descuento la Pantera Córdoba como tenemos aquí en imágenes, aprovechando el pase de su compañero y definiendo a puerta vacía para sumar un nuevo gol en el exigente campeonato alemán. Arminia Bielefeld había conseguido una buena racha, ganando partidos como local ante rivales fuertes, pero bueno, lamentablemente cayó ante el Colonia tres goles por uno. Otra que marcó fue Deina Castellanos. Y les prometo que viene ese reporte rutero de las venezolanas en el exterior. Son muchísimas, pero Atlético de Madrid ganó ayer. Gol y asistencia, ¿no, Juancito? Gol y asistencia de la reina Deina Castellanos, que como ustedes saben la tuvimos aquí hace un par de semanas y pueden ir a nuestro timeline y encontrarse con la entrevista que nos dio Breina, esa nueva. Deina Castellanos desde España. No estoy al mejor humor, muchachos. Debo decirles, mientras leo aquí la pauta. Tengo una distensión en el muslo izquierdo. Estuve a punto del desgarro. Y los que hacen deporte saben lo fastidioso, lo ladilloso, que es parar 15 días. Cuando yo venía jugando tenis 4 o 5 veces por semana y estaba agarrando muy buen ritmo. Pero bueno, llegó esta distensión. Así que toca bajar un cambio, hacer terapia y kinesiología y regresar. Ustedes dirán, ¿qué carajo? Bueno, yo les cuento todo, muchachos. Aquí en Ruta de Unutiendo saben qué es así. Continuamos. Santa Clara hoy. Hoy, lunes, venció a Belenenses 2 a 0. Miquel Villanueva fue titular y figura. Tuvo un muy buen puntaje y comentarios por parte de la prensa local. 2 a 0 para Santa Clara, que había perdido partidos increíbles como contrafamalizado aquella vez en condición de local. Pero hoy sí se impuso a Belenenses. Un equipo que había derrotado al Tondela la semana pasada en Portugal. Ayer en el calcho volvió Eric Jordan. Jordan Osorio, lamentablemente Parma, no pudo. En el estadio San Paolo, cayó 2 a 0 frente al Napoli. De hecho, el segundo gol, si se fijan, el segundo gol de Napoli, la pelota como que pega en Jordan Osorio. Jordan intenta, él rechaza, viene el remate y no es gol en contra, pero sí pega en Jordan Osorio, la desvía y descoloca a su arquero. Así que bueno, nos alegra lo de Jordan Osorio. Ojalá que pueda seguir teniendo buenas actuaciones y que capte la atención de algún equipo importante o de mitad de tabla para arriba del fútbol italiano. No pudo ganar nada ayer. Empató sin goles con Celta de Vigo. Vi el partido. No estuvo una gran tarde o no estuvo fresco el equipo de Diego Martínez. Darwin Machís estuvo a punto de marcar un golazo, enganchando hacia adentro y pegándolo. Si lo encontramos, en este momento está. Si Juan no lo encontró, en este momento no está para que vea. Así que bueno, como no sabemos si está todavía, queda así, no pasa nada. Machís estuvo una muy cerca, enganchando hacia adentro y rematando al segundo palo. Yangel Herrera titular. Así que Granada continúa en la séptima plaza del fútbol español, igualando sin goles ante el Celta de Eduardo El Chacho Coudet. Este miércoles, Granada-Barcelona por Copa del Rey. Y nos hemos desayunado o en realidad almorzado hoy aquí en Buenos Aires con la noticia de que Yangel Herrera contrajo COVID-19. Ya está aislado del resto de sus compañeros y lamentablemente será baja para el partido que me va a tocar comentar en Directive Sports junto a Pablo Giralt este próximo miércoles, en un par de días. En Brasil, Jefferson Zavarino fue titular en otra victoria desde Cominero 2-0 frente a Fortaleza. Tuvo una muy buena semana Jefferson Zavarino. Recuerden que había anotado por duplicado contra el Santos. También hay que contarles de las buenas actuaciones que van teniendo los nuestros en el fútbol colombiano. Cada vez son más en esa liga, que estamos esperando el regreso de la MLS con un Jose Martínez seguramente a tono en el Atlanta United. Y debo decirles con sorpresa que no juega Roberto Rosales en Leganés. Hoy Leganés jugó, ganó en la segunda división de España, pero Roberto quedó en el banco de suplentes. Me preocupa esta situación. Pensaba que Roberto en segunda división iba a ser inamovible. Lamentablemente en su carrera ha tenido que lidiar con esos altos y bajos. Le sucedió en Español, también en Málaga. En Leganés en la primera división cuando estaba el Vasco Aguirre y ahora en el equipo pepinero que lamentablemente descendió. No sé, no sé qué pasa con esa situación. No sé si hay un jugador por encima de Roberto o simplemente una decisión técnica o no se encuentra en su mejor momento. Lo cierto es que es preocupante para la selección nacional. Señores, en Ruta de Vinotinto siempre cumplimos. Siempre cumplimos. Ya mostramos a Brian Villadiego muy feliz con su camiseta. Gracias a nuestros panas de Borotinos que se ganó hace un tiempo. Y nosotros en la transmisión del sábado estábamos sorteando una gift card de 200 dólares. De 200 dólares. Y usted dirá, ¿de quién? Y de nuestros panas de Juega en Línea. Porque la pasión de Vinotinto es la pasión de ganar 11 años en el mercado. Mira, yo en estos días me he metido con más detalle, con más tiempo en la página de Juega en Línea. Y les digo, ruteros, que ustedes están al frente de un Fórmula 1. Tienen todas las ligas de fútbol, de básquet, tienen casino, tienen caballo, tienen fútbol americano. Tienen todas las variables posibles. Que si marca un gol a tantos minutos, que la alta, que la baja, que cuántos tiros de esquina. Una locura. Y lo más importante, creo yo, entre tantas cosas, usted tiene los streaming en vivo. Streaming en vivo de cualquier partido. Usted se mete, vamos a ponerlo aquí, Juancito, rapito. Se mete aquí, en el partido, ¿verdad? Le da la flechita allá arriba, ¿ven? Y ahí le abre la pantalla para ver el partido. Increíble. De básquet, de fútbol. El otro día yo vi la segunda división de Alemania. Todo eso en jueganlinea.com. Impresionante lo que están haciendo nuestros amigos de Jueganlinea. Recuerden, con el código RUTA2021, cuando te vas a afiliar en jueganlinea, jueganlinea.com, pa, 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 RUTA2021, y tienes un 30% extra en tu primer depósito. ¿Qué más quieren de nuestros panas de Jueganlinea y de nosotros? Gracias también a la gente de G&G Boutique. Vamos a poner ahí las redes de G&G Boutique, Juan, porque nos apoyaron en la transmisión y vale la pena hacerle esta mención. Atención, ruteras. Hay muchas ruteras. Yo pensé que no había tantas, pero sí, cada vez aparecen más. Ruteras, si quieres una chaqueta temática, ¿verdad? Tienes a tu mejor amiga y a ti te encanta Friends o te encanta Arjona o se recuerda el viaje que tuvieron en Nueva York o las identifica una frase o tienen tatuadas una misma frase, que eso sucede mucho en las amigas. Bueno, te haces tu chaqueta personalizada con nuestros amigos de G&G Boutique que nos apoyaron el día sábado en la transmisión y vale la pena o vale recalcar este reconocimiento. No es que no es reconocimiento. Este agradecimiento por confiar en Ruta Vino Tinto. G&G Boutique también nos apoyó el día sábado. Bueno, y jueganlinea.com ya está en Ecuador, cerquita de llegar a Ecuador, siempre me equivoco, cerquita de llegar a Ecuador, está en Perú, está en Chile, ya está en Argentina, en Venezuela, puede jugar en dólares con nuestros grandes amigos de jueganlinea.com, a Gerardo y a todo su magnífico equipo. Ahora sí, sin más preámbulos, el ganador de la GIFCAR, de 200 dólares, para que se meta Jan juega en línea y trate de multiplicarlos. No armen tantos parlay, no armen tantos parlay, jueguen directa o jueguen... No metan seis equipos porque uno se va a caer. Consejo de alguien que de a poquito le está metiendo los parlay. El ganador de la GIFCAR, de Juega en Línea, de 200 dólares, R.Marcano28, R.Marcano28, aquí está la historia para que vean que él cumplió con los pasos correspondientes de anunciar a Ruta, a Juega en Línea y mencionar también mi cuenta. R.Marcano28 es el ganador de la GIFCAR, de nuestros panas de Juega en Línea. Ahora, para cerrar, el miércoles les voy a hablar de las elecciones federativas. Estuvimos averiguando un poco los bandos, quiénes son, quiénes los conforman, cuáles son los planes, etc. El miércoles les cuento un poquito de eso. Pero para cerrar, quiero invitarlos para mañana y el miércoles, martes y miércoles, ruteros del mundo. Increíble en la transmisión de Francia, de España, de Australia, de Nueva Zelanda, de África, bueno, ni hablar de Sudamérica en todos los países de Estados Unidos, de Canadá, de México. Bueno, hay un colega nuestro, Alejandro Liporachi, ya lo sabe, necesita ser operado con urgencia y la gente del mundo es un balón. Elías López y todo el equipo que hacen un muy buen trabajo han organizado una masterclass del fútbol venezolano. A mí me convocaron, el honor de que me hayan convocado, de ponerme en cuenta, y de inmediato dijimos que sí, va a estar Richard Páez, va a estar Napoleón Centeno, va a estar Carlitos Domínguez, va a estar Martín Carrillo, el técnico de la Sub-20 y muchas personalidades más del fútbol venezolano. Entonces, con solo dos dólares, con solo dos dólares, usted, no solo que se inscribe y se da ese banquete de masterclass de dos días, sino que aparte está colaborando por una causa muy importante de contribuir con nuestro compañero y colega Alejandro Liporachi. Yo voy a estar hablando el día miércoles de un poco de YouTube, de Ruta Vino Tinto, ese es el temario que me asignaron y aparte de escuchar a Richard o a Napo o a tantos otros, creo que va a ser muy nutritivo y un plan distinto para el futbolero, para la amante del fútbol venezolano. Así que ya saben, aquí les dejamos la información, vayan a inscribirse, son dos dólares, dos dólares, ni un perro caliente te comes en Caracas con dos dólares, ¿verdad? Me parece, Juan, creo que ni siquiera en Calle del Hambre te puedes comer con dos dólares un perro. Así que bueno, ya saben, nos esperamos, voy a estar ahí el día miércoles, pero a partir de mañana inician todas las ponencias. ¿Cerrada la ruta, no, querido Juan? Nos fuimos. Juan Andaran, Cámara de Edición, Sara Cerfati, síganos, síganos en Instagram, 60.500. ¡Ay, papá! Y vamos otra vez a recuperar los 100.000 que nos quitaron, no sé por qué. Nicolás González en México, Nico, abrazo grande, hermano, excelente trabajo con los diseños, lo recuperamos, a Nico, Daniel Grafe en España, ¿vieron el video ese de promoción del reel? Ese lo hace Daniel Grafe, Dani, genio, y a todos nuestros ruteros. Cerrada la ruta, nos reencontramos el miércoles, ya saben, el mejor camino posible, donde te enteras de la actualidad de los nacionales en el exterior y de una forma crítica, frontal y auténtica, como solo lo puedes tener aquí, en Ruta Vino Tinto. Yo me voy a hacer la terapia, porque quiero volver pronto a las canchas. ¡Chao! Ruta Vino Tinto es presentado por jueganlinea.com ¡Disfruta la pasión de ganar! Y se cambia tu radio que nadie se meta Póntate en la Ruta Vino Tinto Petrochelli, Ruta Vino Tinto Cinco estrellas, rururrara Póntate en la Ruta Vino Tinto Aquí está Petro con la Ruta Vino Tinto Síguelo a él Tengo que irme pueblo a él sienten a él Tengo que irme ver en la Ruta Vino Tengo que irme nadie a él Gracias.